Así quedó uno de los costados del Colegio Jordán de Sajonia, ubicado en la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá. Uno de sus muros se desplomó sobre las 6 y 30 de la mañana justo cuando los estudiantes ingresaban a la jornada académica. Testigos del hecho aseguran que minutos antes del desplome, varios obreros, peatones y estudiantes pasaron por el lugar, pero dos de ellos quedaron atrapados en medio de los ladrillos. La Secretaría de Salud confirmó que los dos estudiantes lesionados eran mayores de edad y presentaron contusiones en miembros inferiores y superiores. Tras una verificación exterior, la hipótesis que entregó Eli Dijeres que el muro se habría caído por una inestabilidad del terreno, estaba aladeado y su ángulo no correspondía a los 90 grados. Al llegar a este punto, evidenciamos que los más de 1.500 estudiantes que hacen parte de este colegio continúan con clase normal a pesar del colapso de este muro. Las directivas del colegio nos respondieron que aseguran que realizarán todas las labores para reparar este incidente lo más pronto posible. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI.